Hola, soy Mariela Bastidas del área de Estrategia de Viceinversiones y te invito a escuchar nuestro Morning Call del día jueves 29 de abril. Durante los últimos meses, las tasas de interés del mercado nacional han mostrado una mayor volatilidad al alza, lo que ha perjudicado el desempeño de los fondos de renta fija. En particular, lo anterior respondió en primer lugar a un aumento de las tasas internacionales, en consideración a una mayor preocupación de los inversionistas por la inflación internacional. En segundo lugar, la coyuntura interna ha introducido mayor volatilidad en vista que un nuevo retiro de los fondos previsionales podría generar una venta forzada de bonos nacionales por parte de las AFPs y compañías de seguro para entregar los montos retirados por los afiliados. Así, la renta fija nacional ha acumulado desde mediados de febrero a la fecha una caída en torno a un 5%, lo que se ha concentrado con mayor fuerza en los bonos de gobierno. ¿Pero cuál es nuestra opinión al respecto? La renta fija nacional ha estado expuesta a una mayor volatilidad en el corto plazo, producto de la coyuntura interna. Sin embargo, creemos que esto debería tender a moderarse en el mediano plazo por diferentes razones. La primera es que la situación de inflación internacional ha evolucionado sin mayores sobresaltos, lo que ha reafirmado el discurso de los principales bancos centrales con mantener sus estímulos monetarios. Esto ha permitido un retroceso a las tasas de interés internacionales, por lo que se observaría una menor presión sobre los bonos nacionales por este concepto. Por otro lado, las perspectivas económicas nacionales se mantienen positivas para el 2021, lo que debería mejorar el perfil de riesgo de las compañías y, por ende, beneficiar el desempeño de los bonos de empresas. Otro factor sería el Banco Central de Chile, el cual ha señalado que mantendrá su tasa de interés en mínimos históricos por un tiempo prolongado, lo que limita un alza adicional en las tasas de bonos nacionales. Finalmente, el proceso de retiro de los fondos debería moderarse en algún momento, disminuyendo así la presión vendedora de las AFPs y compañías de seguro. Dado lo anterior, estimamos que los fondos de renta fija local tendrían espacio para recuperar rentabilidad en un horizonte más largo de tiempo, aunque la volatilidad podría mantenerse en las próximas semanas. La historia muestra que las pérdidas en renta fija se recuperan en periodos acotados, ya que estos movimientos abruptos en las tasas de interés tienden a revertirse, por lo que estimamos que si el horizonte de inversión es de mediano plazo y acorde con el perfil de inversionista, recomendamos mantener las inversiones en los fondos de renta fija. Particularmente, para esta categoría destacamos el fondo mutuo vice-renta UF, vice-renta pesos y vice-renta a largo plazo, así como también el fondo mutuo a tu medida estrategia más conservadora. Finalmente, si quieres saber más sobre nuestras recomendaciones, te invitamos a visitar nuestra página web viceinversiones.cl o contactando directamente a tu ejecutivo de inversión.